Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. La pandemia y sus consecuencias. Un conjunto de eventos que como un sistema caótico se están sucediendo uno tras otro. Porque un sistema caótico, recordemos, no es otra cosa que un conjunto de eventos muy ordenados pero impredecibles. ¿Y quién podría habernos explicado uno a uno todos los acontecimientos que hemos ido sufriendo desde el inicio de la pandemia? Confinamiento, trabajo a distancia, colegio y clases a través de la pantalla del ordenador, inmersión de las empresas en la digitalización, las vacunas, las olas, muchas olas, muchas olas de contagio, una tras otra. Luego el impacto en el comercio mundial y ahora la escasez global de energía en el planeta. Yo cuando era niño no entendía muy bien el porqué de una crisis. Veía documentales o incluso lo vivía en primera persona viendo a mi alrededor como las tiendas cerraban. Como los pequeños comercios iban bajando la persiana y no había trabajo. Y no lo entendía porque el mundo estaba igual que antes. Es decir, la crisis no venía como consecuencia de una guerra donde a lo mejor la mitad de la población desaparece de repente y se han destruido las infraestructuras. No hay carreteras, no hay agua potable, no hay materias primas o tampoco hay industria manufacturera con máquinas para dar forma a los productos. Nada de eso. Todo eso, de hecho, seguía ahí en pie y dispuesto a seguir funcionando. Sin embargo, no había nadie ya para enchufar las máquinas. Había llegado la crisis. Y es que hay que entender que nuestro mundo está sumergido en una globalización y las interconexiones entre unos y otros son muy estrechas. Además de que la estructura y la organización de nuestro mundo no deja de ser compleja. Y así con todo esto, al parecer nadie había planeado que, mientras salíamos de la crisis de la COVID-19, nos íbamos acercando inquietantemente a la crisis de la energía. Todos hemos sido testigos, en el último mes sobre todo, de cómo los precios de electricidad se disparan por toda Europa. Pero no solo por Europa. El mundo entero, sobre todo los países desarrollados y los países en proceso de desarrollo, los que más demandan energía, se sumergen en una crisis mayúscula. En China, por ejemplo, los cortes de electricidad se multiplican en cada rincón del país. Varias veces al día y, de hecho, durante varias horas, sin que ninguno de sus ciudadanos puedan ya no hacer algo para impedirlo, que obviamente no, sino ya intentar prever el próximo corte para prepararse con su negocio, con su familia, qué sé yo, con la cena de esa misma noche. Claro, ahora todo el mundo se pregunta qué pasa y quién es el responsable. Porque los pozos de petróleo siguen bombeando, los pozos de gas siguen licuando, el agua de los embalses sigue bajando y el carbón sigue quemando. Entonces, ¿qué ha pasado y a quién debemos pedir cuentas? Lo primero de todo, debemos marcar una pausa, dejar las pensiones de lado y, desde luego, no pensar que esto es un complot mundial de ricos contra pobres o de las entidades bancarias o las energéticas contra los pobres ciudadanos. Porque todos los países lo están sufriendo y, como digo, sobre todo aquellos que, obviamente, demandan más energía, que, por lo tanto, más les está impactando. Por ejemplo, en el Reino Unido, los precios de la electricidad han alcanzado cotas tres veces más elevadas de lo que lo había sido, pues, nunca en la última década. En Brasil y en Estados Unidos, lo mismo. Los precios del gas y la electricidad también se disparan de manera alocada y, en China, como decía, pues, también les ha copiado la crisis. Las empresas están desacelerando la producción de teléfonos móviles. Igual que digo teléfonos móviles, pues, muchos otros productos estratégicos para la exportación, ya que la electricidad cuesta demasiado cara. Es un tema algo complejo, con muchas causas y demasiadas ramificaciones. Muchos apuntan a Rusia como la culpable, quizás por su posición dominante en el mercado del gas natural. Otros culpan a Asia por su repunte espectacular tras dejar el confinamiento y pasar la gran ola, el primer impacto de la crisis de la salud. Hay quienes señalan, sin embargo, que es Europa la culpable por haber liberalizado el mercado de las energéticas. De momento, todo apunta que hasta que no terminemos esta etapa en la que estamos inmersos, esta etapa sobre la transición energética, es muy probable que el mercado de electricidad siga siendo inestable e impredecible. A medida que nuestra forma de vida y nuestra economía se aleja gradualmente del carbón, del petróleo y, en general, de los combustibles fósiles, ¿o estamos seguros que nuestras infraestructuras están preparadas o lo peor puede estar aún por llegar? La crisis de la energía no es necesariamente una crisis global. Es una crisis de abastecimiento específicamente para aquellos países que son muy energívoros. Es decir, aquellos cuyas industrias están altamente basadas en el consumo de energía a gran escala. Normalmente son los países desarrollados, pero también aquí los países que, con pasos de gigante, avanzan hacia la modernización, hacia el desarrollo de sus capas industriales, sobre todo en los últimos 30 años. De ahí que escuchemos cómo la crisis de la energía golpea tanto a países de la Unión Europea, España, Francia, Italia, pero también a países como China, la India o como Brasil. Y lo que escuchamos parece hasta dramático. En Alemania se quejan de que pagan la electricidad más cara de Europa. En España, pues en tan solo un año, los precios casi se han cuadruplicado y el impuesto sobre la energía ha pasado de 5,1 al 0,5%. En Italia, el gobierno ya ha acordado el reparto de 3.000 millones de euros en subvenciones. En Holanda, 7% de los hogares están en situación de pobreza energética. En Reino Unido, los proveedores de energía, de hecho, se están cerrando las puertas, se están cayendo uno a uno por el precio máximo que ha impuesto el gobierno para el pago de la electricidad. En Francia, ya se han anunciado medidas en forma de cheque energético para los hogares más desfavorecidos. En Austria, la tasa de CO2, una promesa, de hecho, del gobierno de coalición con los ecologistas, ya no tendrá lugar este año. Ya se ha retrasado hasta 2022. Y así podríamos seguir uno a uno enumerando cómo las empresas cierran, cómo los hogares sufren y cómo los gobiernos presentan ayudas y medidas para frenar el batacazo. En China, pues más de lo mismo. Cortes y restricción de electricidad. Hay regiones, de hecho, donde los cortes se repiten varias veces al día e incluso llegan a durar hasta 12 horas seguidas. La verdad es que China realizó una excelente labor de vigilancia y confinamiento de sus ciudadanos durante la peor parte de la pandemia. Mientras medio mundo seguía repitiendo ola tras ola de contagio, en China los casos ya eran aislados. De hecho, todos ellos importados, las restricciones de mascarilla se habían levantado y los jóvenes iban a las discotecas, pero iban sin miedo. Iban como si ya nada hubiera pasado. Y así, pues la China puso su economía viento a toda vela, viento en popa a toda vela, dirigida hacia la isla de la recuperación, con puerto final en evitar a toda costa la recesión. Pero la situación de penuria, de penuria energética que sufren los chinos, no es tanto debido a un aumento sin precedentes de la demanda de electricidad. De hecho, el consumo en el país indica que tan solo ha crecido el 7% con respecto a los dos últimos años. El problema no es tanto el subidón de la demanda, que desde luego es un factor, ya que la demanda de energía está de manera general en pleno incremento respecto al periodo de la prepandemia, pero al parecer no es tan determinante. Si bien es cierto que además, una de las razones es que el abastecimiento de gas proveniente de Rusia se ha visto perturbado. Y que de momento, de hecho, se niega a aumentar sus exportaciones. Luego, además, la meteorología. Bastante inclemente. Pero inclemente en dos sentidos. De hecho, una meteorología anormalmente tranquila, en el sentido que ha hecho que infinidad de parques eólicos hayan estado parados. Mucho más sus aspas han dejado de girar. Pero mucho más de lo que se esperaba. Pero también inclemente en el sentido de mal tiempo. El clima, por ejemplo, en el Golfo de México no ha ayudado en absoluto. Luego, los huracanes, las tormentas de invierno han perjudicado la producción de gas y de petróleo en esa región. Y junto a todo esto, pues debemos contar que un gran número de países pues están abandonando su dependencia con el carbón para reemplazarlo por el gas natural. El problema no viene de una razón en concreto. El problema no es ese. El problema es el mix energético. Y esta, y no otra, es la gran diferencia con cualquier analogía con el pasado, el mix energético. Muchos son los que rescatan de la memoria la crisis de la energía, la crisis del petróleo de la década de los 70. Pero debemos ser cautas y entender las diferencias para evitar deducir consecuencias erróneas. A modo de contexto, la crisis del petróleo de 1973, bueno, de hecho, de la década de los 70, fue inducido por la repentina bajada de la producción de los países árabes exportadores de petróleo como una medida de castigo, bueno, mejor, una medida de presión a los países occidentales que apoyaban a Israel. Y esto es debido a que en 1973, Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel durante la festividad judía del Yom Kippur. De hecho, en la guerra, se llama la guerra del Yom Kippur. Yom Kippur, de hecho, para vuestra información, es la festividad más sagrada del calendario judío. Como respuesta al apoyo de Estados Unidos, al apoyo de Francia, al apoyo del Reino Unido, y en general todos sus países aliados, pues decidieron cortar, mejor, reducir las exportaciones de crudo todos los países productores y exportadores árabes de petróleo. Y es a partir de ahí que los Estados Unidos se dan cuenta de su dependencia de la energía de terceros países y comienzan a desarrollar su estrategia energética basada en la autonomía. Hasta, bueno, hasta hoy. Hasta hace muy poquito, donde los Estados Unidos básicamente son capaces de producir lo que consumen. Bueno, de hecho, esto podría ser una rueda histórica. Y no lo descarto. Pero como decía, esto como aperitivo del contexto histórico. Pero es que las diferencias son flagrantes entre lo que pasó en los años 70 y lo que está pasando hoy. Básicamente porque en 2021 la materia prima clave de la crisis no es el petróleo. No hemos visto colas interminables de coches, yo qué sé, esperando su turno en la asesinera. Ni tampoco hemos escuchado noticias sobre reuniones de los países de la OPEP, bajadas de producción de millones de barriles de petróleo arriba, de petróleo abajo, etc. El petróleo, el crudo y los países productores y exportadores no están en las portadas de los periódicos. Aquí, hoy, la clave no es el petróleo. Es el gas natural. Eso por un lado. Por otro, obviamente, la chispa no ha sido un conflicto político o diplomático, como fue la guerra del Yom Kippur y la relación entre Occidente con los países árabes, sino más bien una emergencia sanitaria. Y ya lo más relevante para entender las diferencias, el mix energético. Porque el mix energético que teníamos en 1973, es decir, hace casi 50 años, no es ni mucho menos el que tenemos hoy. Hoy, el planeta en el que vivimos, consume un mayor porcentaje de energía proveniente de las renovables y, sobre todo, del gas natural. La proporción de los pesos está distribuida de manera muy diferente. Los precios suben, pero sencillamente porque la energía es mucho más cara. No porque exista una inflación. De hecho, la inflación de hoy sigue siendo relativamente baja. Posiblemente el único paralelismo entre la crisis de los 70 y la crisis energética de hoy, de 2021, quizás el único que podríamos encontrar aún está por ver. Y es que se trata, en realidad, del factor tiempo. De ver cuánto dura esta crisis. Si es como en los años 70, donde la crisis perduró y se dilató en el tiempo, o si, por el contrario, se queda en una crisis puntual. Una crisis anclada en el año 2021 y quizás 2022. Si el pico del precio del gas natural descendiera, pudiera ser que nos encontráramos en una situación económica más relajada, al menos a corto plazo. ¿A largo plazo? Pues el problema se soluciona a partir de cómo resolvemos la ecuación de la mezcla de recursos energéticos para poder abastecer tanto empresas como hogares. Y ahí viene uno de los motivos por los que debemos ser conscientes. La lucha contra el cambio climático también está causando problemas. Estamos dándonos de bruces contra un conjunto de circunstancias que se están amontonando justo cuando nos encontramos en medio de una fase de transición energética. Es una etapa donde aún no hemos terminado de dar el paso. Nos encontramos con un pie en cada lado del barranco, donde no hemos acabado totalmente la transición de un sistema a otro. Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que nunca en un periodo tan corto había habido unas subidas tan grandes, tan dramáticas del precio de la electricidad. Es un momento único y es difícil prever qué será lo siguiente o cuánto tiempo vamos a estar así, sufriendo la escasez de energía y el aumento de precios. Como decía, todo está relacionado esencialmente con el mix energético. Cómo producimos energía, de dónde extraemos y quizás aún más importante, de dónde queremos extraerla en el futuro. La lucha contra el cambio climático decía que era uno de los problemas. Y es obvio que precisamos energía de manera constante. El abastecimiento de energía debe ser continuo. Porque cuando nos dormimos y tenemos todas las luces apagadas, nuestra nevera sigue funcionando. El calentador de agua sigue calentando. Y bueno, las calles están encendidas, las centrales funcionando y la vida, aún de noche, de mañana o de tarde, necesita un suministro constante y asegurado. Por un lado es obvio que no podemos poner todos nuestros huevos en la cesta de la energía solar y la energía eólica. Eso ya va de suyo. Por la sencilla razón que careceríamos de suministro cuando el viento nos soplace o el sol se ocultase en el horizonte. De hecho, eso es lo que ha pasado en los últimos meses y es que el viento no sopla lo suficiente. La sequía en China, por otro lado, y en América del Sur, provoca además que las centrales hidroeléctricas hayan disminuido su producción respecto a las previsiones. Es decir, somos dependientes del clima para producir una parte de nuestra electricidad. Por otro lado, ¿los combustibles fósiles? Pues es que los combustibles fósiles son cada vez más caros en Europa. Mayormente debido al alto precio de los créditos de carbono, de los derechos de emisiones. Y aquí hago una pausa para explicar brevemente el tema, el tema este que quizás ya hayáis escuchado sobre el mercado europeo del CO2. ¿Y esto qué es? Os preguntaréis todos o muchos. ¿Esto qué es? Pues este es un mercado que nace a principios de siglo, en 2005, con el fin de incentivar los países a limitar las emisiones de gases a efecto invernadero como el CO2, el N2O, óxidos de nitrato, dióxido de carbono, etc. Pues para ello, cada país tiene un límite de emisión. Es decir, que cada país puede contaminar una cantidad que está estipulada. Y cada país otorga permisos a las industrias para poder contaminar. Como el objetivo a largo plazo es reducir las emisiones, a su vez las cuotas se van reduciendo. Como decía, el objetivo es incentivar para que las industrias aceleren su transición energética y así disminuyan cuanto antes su huella medioambiental. Y aquí viene lo complicado. Como cada vez hay menos cuotas de emisión, se transformó de hecho en un mercado cada vez más escaso y por lo tanto cada vez más rentable. Porque no olvidemos que el valor intrínseco de un producto, pues uno de sus factores es la escasez. A ver, los diamantes son caros, los diamantes son muy caros. Por la sencilla razón de que hay muy pocos, son muy escasos. En cuanto se descubre una mina de diamantes, qué sé yo, en Sudáfrica, pues el precio del diamante baja. El tema ahora es que desde finales de 2020, con el parón de la industria y el parón general debido al confinamiento, la Unión Europea lanza el Green Deal, donde se pone como objetivo recortar las emisiones de CO2 de un 40%, como ya estaba acordado, a un 55%. Esto para 2030. ¿Y cómo se traduce esto? Pues primero que se reducen las emisiones más rápido de lo previsto. Por lo tanto, el mercado de repente se vuelve más escaso. Ergo, el mercado es aún más rentable. Vale, muy bien. La pregunta ahora es entonces, ¿y cómo impacta esto en la factura de la luz? Pues el problema es que la electricidad es especialmente sensible al aumento del precio de las emisiones de CO2, porque el mercado eléctrico europeo fija el precio de la electricidad, vaya, el precio de la luz, como llanamente solemos decir, en base a la última tecnología utilizada para generarla. Y esta suele ser la más contaminante y, por lo tanto, la que paga más cuotas de emisiones. Con todo esto, pese a sus buenas intenciones climáticas, desde luego, y digamos ecológicas, el mercado de carbono se ha vuelto muy, muy impopular, porque al fin y al cabo está impactando el precio de la electricidad y directamente el presupuesto de las familias. Porque, a fin de cuentas, ¿qué es lo que todos deseamos? Pues tener electricidad barata, asegurada, continua, y además conseguir transformar nuestro modo de vida de manera que sea neutro respecto a las emisiones de carbono. Y para ello necesitamos, sí, necesitamos por un lado, evidentemente, parques eólicos, parques fotovoltaicos. Pero, además, también se necesitaría, debido a la intermitencia de estos generadores de electricidad, los eólicos y los fotovoltaicos, una red de transporte, de distribución, así como una red muy importante de baterías. Y lo primero, lo que son los parques, lo primero lo tenemos controlado. Entonces, todos los parques progresan adecuadamente. Hay muchos científicos y muchos ingenieros mejorando cada día el rendimiento de las placas solares y las aspas de los molinos de viento. Parques de este tipo los vemos, al menos en España, a poco que cojamos el coche y salgamos de la ciudad. En España, concretamente, se ven muchos. Sin embargo, todo lo que es las líneas de alta tensión superpotentes y las baterías, eso aún está en pañales. ¿Esto qué quiere decir? Que el carbón, a día de hoy, es irreemplazable. Pero cada vez hay menos. Hay menos carbón, porque las agendas políticas no están fundadas en la razón, sino en el voto. Y lo que se promete es cerrar centrales térmicas de carbón o cada vez la extracción tiene más trabas, tiene más normativas, tiene más tasas. Esto lo que está consiguiendo es que las empresas, los inversores, los emprendedores, estén invirtiendo masivamente en energías renovables, energías limpias. Lo cual es maravilloso. Y sin duda alguna el conocimiento humano conseguirá tarde o temprano resolver esta compleja ecuación. Pero ya nadie invierte en carbón. Ya nadie invierte en petróleo. Porque no es interesante, no trae votos, no da una prensa, no es verde. Y hoy una buena parte de las empresas, una buena empresa, es una empresa verde, centrada en la reducción de emisiones. Pero desgraciadamente, aún dependemos del carbón y del petróleo. Y aún más porque el otro parámetro de la ecuación, la energía nuclear, también está en decadencia. Lo que podría haber sido la solución a nuestros problemas, con el uso de una energía limpia, desde el punto de vista del uso de combustibles fósiles y emisiones de CO2, también está de capa caída en la población, en la sociedad. Con todo esto, si la inversión en carbono, gas, petróleo, nuclear, desciende más y más rápidamente, si lo hace más rápidamente de lo que la demanda a nivel mundial lo está pidiendo, entonces podemos vernos abocados a un continuo incremento de los precios. En otras palabras, una transición ecológica radical y alocada puede traer consecuencias negativas. Y aquí está el dilema. Porque una transición ecológica demasiado lenta y pausada también puede conllevar un desastre. ¿Y dónde está el punto medio? Pues no lo sé. Pero debemos ser conscientes de ello y establecer las agendas y los objetivos energéticos siempre con la cabeza y siguiendo las razones de los expertos y nunca el voto como excusa. Lo que parece ser que es seguro es que esta crisis energética no se resolverá antes de la primavera, por lo que nos va a tocar hacer esfuerzos y apretarnos el cinturón. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta. Lo mires por donde lo mires. Ahora, como siempre, os queda lo mejor. Disfrutar de la tira de La Ruta, ofrecido por Fer Monigote Sin Fronteras, para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de Comunidad del Podcast. Nos vemos próximamente en una nueva cita aquí con más actualidad. ¡Hasta pronto!